Hoy UPA y las otras dos organizaciones agrarias representativas de ámbito estatal hemos acordado el inicio de un proceso de movilizaciones de carácter general que se va a desarrollar en los ámbitos territoriales, en las comunidades autónomas, en las provincias españolas para dar respuesta a los problemas y al malestar que existe entre los agricultores y los ganaderos por diversos problemas que están afectando, que están condicionando el desarrollo de la actividad agraria particularmente el relativo a la ingente normativa que se está implantando en el sector agrario que en especial para las explotaciones familiares resulta difícil de asimilar tanta normativa en tan poco tiempo y difícil también de afrontar económicamente por las explotaciones familiares nos parece que tiene que abordarse un proceso de simplificación, de relajación en la aplicación de esta normativa de la que son responsables tanto la administración europea, la comunitaria, pero también el gobierno de España y las comunidades autónomas sobre todo, que tienen todas las competencias transferidas y que tienen también una responsabilidad importante en la carga administrativa y burocrática que se exige a los agricultores y a los ganaderos. Lo que está pasando en Francia, tenemos la impresión de que aún compartiendo estos problemas derivados de la normativa que se viene aplicando y de los anuncios que se hacen respecto de nuevos requerimientos desde el punto de vista ambiental, desde limitaciones en determinadas prácticas agrarias lo que nos parece es que hay reivindicaciones que son muy de consumo interno muy propias de la relación o la falta de respuesta del gobierno francés a las demandas de los agricultores y los ganaderos franceses por tanto hay que enmarcarlas ahí, nosotros no vamos a entrar en confrontación evidentemente con las reivindicaciones que tengan los agricultores franceses pero sí decir con mucha contundencia que ese argumento decrimido y parece que compartido por el primer ministro francés de que hay una competencia desleal por parte de los agricultores españoles es rotundamente falsa. Todas las medidas, todas las exigencias, todos los requerimientos que se aplican a las producciones francesas, holandesas, alemanas se aplican también a las condiciones de producción españolas por tanto nuestra capacidad competitiva tiene más que ver con nuestra propia capacidad, con nuestro buen hacer con nuestro esfuerzo en inversión, en modernización de nuestras explotaciones en la introducción de nuevas tecnologías en los esfuerzos que estamos haciendo con carácter general en todo el sector pero por poner un ejemplo, en la apuesta que estamos haciendo también por la modernización de los regadíos que nos permite tener una eficiencia que probablemente otros países más asentadas su producción en los secanos pues nosotros estamos pudiendo afrontar de mejor manera en la actual situación y otros están siendo más afectados en estos momentos por los efectos del cambio climático. Van a ser las propias organizaciones en el ámbito de las comunidades autónomas las que vayan poniendo fechas vayan calentarizando los actos de protesta las movilizaciones y los que vayan determinando también el tipo de movilización que se va a desarrollar en cada ámbito es evidente que va a haber en esas movilizaciones una serie de exigencias, de reivindicaciones compartidas que son las dirigidas tanto al gobierno de España como a la Unión Europea pero también va a haber reivindicaciones propias de los sectores y del territorio en el que se desarrollen las movilizaciones insisto, la responsabilidad de las comunidades autónomas es muy alta en la situación actual tienen mucho que decir en la aplicación de la PAC tienen mucho que decir en la aplicación efectiva de la ley de la cadena alimentaria tienen por tanto responsabilidades muy importantes en la gestión de temas que afectan de manera directa a los agricultores y a los ganaderos a las plantaciones familiares y tienen que ser corresponsables también y ser receptores de las inquietudes del malestar y de las reivindicaciones de los agricultores y los ganaderos de su territorio